Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta presentación de Cocina con Corazón. Feliz año, porque yo creo que es la primera ocasión que hemos tenido con todos los medios de comunicación de tenerlos aquí en la Escuela Internacional de Cocina. Y sobre todo, quiero expresar mi agradecimiento a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en su persona, en nuestro querido consejero, Jesús Julio. Muchas gracias por estar aquí y por tu inmensa colaboración con la Escuela Internacional de Cocina. Estamos aquí para presentar un proyecto nuevo que se llama Cocina con Corazón. Y lo habíamos llamado así por el corazón y queremos transmitir cuatro ideas. Una es con corazón porque queremos promover los hábitos de alimentación saludables, con corazón porque lo hacemos con los productos de nuestra tierra, de las nueve provincias de Castilla y León. Esos productos tan importantes para el desarrollo económico, para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Con corazón porque nos vamos a basar en las recetas tradicionales de las nueve provincias de Castilla y León. Y con corazón porque hemos querido incluir en este proyecto al tercer sector, a diez organizaciones del tercer sector, que son Cáritas, CERMI, EAPN, UNICEF, Federación de Sordos de Castilla y León, Federación Plena e Inclusión, Salud Mental de Castilla y León, Fundación ONCE, Cruz Roja y Fundación Intras. Queremos dar voz a las causas y a los retos sociales actuales de Castilla y León y su labor para con los mismos. Yo creo que era muy importante aunar producto, comunidad, gastronomía y también incluir en todo esto al tercer sector. Y para poder hacer estas recetas saludables, estas recetas de cocina de Castilla y León, también hemos incluido en este proyecto a IEMBA, que es el Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición Clínica de la UBA. Y concretamente hemos contado con el doctor Daniel De Luis, que es experto en contenido nutricional y de los alimentos. Desde luego, a la Cámara de Valladolid de este proyecto lo que queremos es reconocer la profesionalidad y la excelencia del sector agroalimentario, avalado por la marca de garantía tierra y sabor, que es el sello de confianza y la calidad de nuestros productos de la región. Y también esto se puede hacer gracias a la gran profesionalidad del equipo académico de la escuela y su labor formativa. La agricultura es un sector prioritario para la economía de Castilla y León, y nuestra escuela cumple a su vez una función de observador de las necesidades nutricionales actuales, lo cual entendemos debe ser una parte indivisible en la innovación y la creatividad culinaria, unido siempre a la propia evolución y desarrollo de la industria agroalimentaria. Me gustaría dar tres mensajes también de futuro de la Escuela Internacional de Cocina junto a Tierra de Sabor. Vamos a estar continuando, vamos a trabajar con la consejería para contribuir a ser un centro de impulso del I y Maldé, del sector agroalimentario, así como de la alimentación y la salud. Estamos trabajando en un laboratorio gastronómico en el que priorizaremos el estudio, desarrollando e impulsando la alimentación saludable basada en la evidencia. Y otra, porque eso va en el ADN de la Cámara de Comercio y, por supuesto, también la Escuela Internacional de Cocina, y es una prioridad, es internacionalizar los productos y la gastronomía de Castilla y León. Esto lo vamos a materializar a través de acuerdos de colaboración con otras escuelas del mundo que nos permitan dar a conocer los productos agroalimentarios de la región como carta de presentación de nuestra variada oferta gastronómica. Creemos que estos diez capítulos, van a ser diez capítulos, que empezamos a emitir hoy por las redes sociales, tanto de la Escuela Internacional de Cocina como de la Cámara, como de Tierra de Sabor, están basados, como digo, en nueve, van a ser uno por cada provincia. Empezamos con Ávila y cada uno va ligado a un grupo del tercer sector. Tenemos aquí al presidente de Cáritas, que ahora le voy a pasar la palabra para que nos cuente algo sobre este tema. Y uno general, va a ser el décimo, que va a ser todo sobre Castilla y León, sobre productos generales de Castilla y León. Nada más, cualquier cosa, cualquier pregunta la contestaremos al final. Y ahora le voy a dar el paso a Eduardo, que es el presidente de Cáritas, para que nos comente lo que él considere. Pues muchas gracias por vuestra invitación y vuestra iniciativa. Me ha ascendido, no soy presidente. En este caso estoy representando a Cáritas Autonómica. El presidente no puede estar aquí. Tampoco puede estar el director y delegado de Cáritas de Ávila. Entonces, bueno, pues el escalafón es el escalafón. Pues el secretario de Cáritas Autonómica, pues para eso está, para sustituir cuando las otras personas no pueden estar. Y es para agradecer cualquier labor de difusión, de conocimiento, de información de lo que hace el tercer sector, pues es un motivo de alegría para el propio sector. Saber que estamos en el corazón de la comunidad, estamos en el corazón. Cáritas es corazón, Cáritas está en el corazón de la comunidad. En cada diócesis, en cada provincia, ahí está Cáritas apoyando procesos de acompañamiento a personas y familias, pues que necesitan como de un impulso para ir adelante. Así que, muchas gracias. Yo ahora no tengo nada más que decir, más que agradecer, insisto, en contar con las entidades sociales a través de un vehículo tan interesante como es la alimentación, la cultura gastronómica, el aprendizaje, todo vinculado al empleo, pues que es parte de nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, querido Víctor, querido presidente de la Cámara de Comercio y de esta Escuela Internacional de Cocina, por supuesto a Eduardo, el secretario de Cáritas, Castilla y León. Quiero agradecer también, como no, la presencia de todos ustedes, los medios de comunicación social, en esta iniciativa de la mano de la Escuela Internacional de Cocina y de Tierra de Sabor, y que el nombre lo dice todo, Cocina con Corazón. Como bien expresaba el presidente, lo que queremos es poner lo mejor de todos nosotros. En el caso de la Escuela Internacional de Cocina, esta escuela, este referente, dentro de lo que es, bueno, pues la actividad culinaria, la formación y la promoción de los productos de calidad de Castilla y León. En el caso de las entidades del tercer sector, el precisamente estar siempre con eso, como decía Eduardo, con el corazón y a pie de obra, cuanto les tenemos que agradecer a todas y cada una de las entidades del tercer sector en la labor que vienen haciendo en el día a día. Y, por supuesto, el acompañamiento de los productos de tierra de sabor y las marcas de garantía, que, como saben, son 71 las que tenemos en este momento en nuestra comunidad autónoma, y que nos hablan, en primer lugar, del buen hacer de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. En segundo lugar, nos hablan de la buena transformación que con sus manos acometen los pequeños industriales agroalimentarios, los medianos y también los grandes, la gran industria agroalimentaria. Y que eso nos hace ser escaparate. Escaparate a nivel, por supuesto, regional, pero también a nivel nacional e internacional en todo lo que es una producción agroalimentaria de calidad y saludable. Porque, miren ustedes, todos estos productos forman parte de la dieta mediterránea. Estamos hablando de productos que, como todos los productos consumidos con moderación, forman parte de los necesarios nutrientes que necesitamos para vivir la vida. Y yo creo que, en ese sentido, no podemos sino estar agradecidos a nuestros agricultores y, también, como no, a nuestros ganaderos. Y también a todos aquellos que cuidan y facilitan y hacen que el sector siga trabajando bajo los máximos estándares de calidad. Como aquí ha quedado expresado, se trata de una acción que tiene su recorrido a través de las redes sociales, con una presentación cada 15 días de una de esas recetas y con productos de cada una de las provincias de nuestra comunidad autónoma y que van a poder mostrar de la mano de cada una de esas entidades que van a acompañar a cada una de las provincias al público en general las bondades de nuestros productos, de productos elementales, necesarios, variados y ricos de calidad. Yo agradezco muchísimo también la labor que presta en esta acción el Instituto de Nutrición de Valladolid, porque me parece fundamental en ese aspecto, o esa clave tan fundamental que es todo lo que tiene que ver con una alimentación saludable. Yo, para acabar, y si me lo permiten, para que sepamos dónde estamos, sí que voy a leer algunos de los productos que van a formar parte de estas recetas. Quiero leerlo, por supuesto, como reconocimiento de estas marcas de garantía, pero sobre todo quiero leerlo como reconocimiento a quien está detrás de que estos productos tengan calidad, es decir, nuestros agricultores y, muy especialmente nuestros ganaderos. Sin lugar a dudas, la agroalimentación de Castilla y León produce productos llenos de salud y, además, los produce bajo los mayores estándares de bienestar animal que establece la Unión Europea. Fíjense ustedes, hoy, que ya está colgado en las redes, tenemos a la provincia de Ávila con una carta entre la que forma parte la IGP Carne de Ávila. De Burgos va a estar la IGP Morcilla de Burgos, por León, la IGP El Botillo del Bierzo. Valencia con sus patatas a la importancia, Salamanca con la Lenteja de la Armuña, la IGP Lenteja de la Armuña. Segovia con el cochinillo de Segovia, marca de garantía. Soria con los huevos y sus torrenos. Valladolid con el pincho de lechazo y GP de Castilla y León. Y Zamora con la crema de queso zamorano de denominación de origen protegida. Al hacer este recorrido por toda la comunidad, lo único que estamos haciéndole al pronunciarlo y con esta iniciativa en colaboración con la Escuela Internacional de Cocina, la Junta de Castilla y León y muy especialmente las entidades del tercer sector y en representación de todas ellas hoy cáritas, lo único que estamos haciendo es realizar un homenaje debido y querido a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a la industria que transforma esos productos. Muchísimas gracias y quedamos a su disposición por si nos quieren hacer alguna pregunta. ¿Las recetas son cocinadas por los compañeros de la Escuela de Cocina? Sí, todo lo que se desarrolla de las recetas es con los profesionales y con los… Sí, decía que todas las recetas se van a desarrollar en la Escuela Internacional de Cocina con los profesores habituales de la escuela. ¿Y el tercer sector? ¿Aún está en la región o un representante de la organización? Ahí están representados diez organizaciones del tercer sector. Empezamos por Ávila y lo hace Cáritas, por eso estaba hoy aquí con nosotros en representación de las diez. Y cada una va a tener en una provincia. Veo que lo tienes ahí. El próximo va a ser Burgos, que va a ser Fermi, León, Cruz Roja y así las nueve provincias y luego la general. Como decimos, se va a transmitir por las redes sociales y va a ser una vez cada quince días esta proyección. Quiero volver a agradecer la implicación que la Consejería de Agricultura tiene con la Escuela Internacional de Cocina. Creemos que los proyectos que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar este 2022 van a ser muy importantes para ayudar no solo al sector turístico, gastronómico que tenemos en Castilla y León, sino también, y gracias a estos productos que hablamos de tierra de sabor, vamos a conseguir sacarlas al exterior y hacer un desarrollo en el centro de laboratorio que estamos empezando a poner en marcha. Gracias.